Y por ahora nos conectamos con información que hace parte de la gobernación del departamento de Santander. Una importante inversión en materia de infraestructuras se está llevando a cabo en el municipio del Palmar. La construcción de estas placahuellas, que contó con una inversión de 500 millones de pesos por parte del gobierno departamental, beneficia a los habitantes del Palmar, así como a los del Socorro, el Ato y Simacota. Se está haciendo entrega hoy de la construcción de estas placahuellas que benefician no solamente a esta vereda, sino igualmente a las vías que conducen al municipio de Simacota. Y aquí especialmente estamos en una intersección donde se encuentran las placahuellas que van hacia el municipio del Palmar, que dirigen al municipio del Socorro, pero que además desvían al municipio de Lato y de Simacota. Para el mandatario seccional, su propósito es el de mejorar la red terciaria del departamento con el fin de fortalecer la competitividad en el campo, garantizándoles a los productores vías en óptimas condiciones para que transporten sus productos a los centros de consumo a menor costo y con calidad. Esta es la única placahuellas, veredales con redoma, con retorno aquí que se tiene, como ustedes pueden ver, porque esta es una zona muy importante para el Palmar, para el Ato, para el Socorro. Aquí ya estamos a 20 minutos del municipio del Socorro y aquí podemos conectarnos hacia Simacota también y por eso queremos llamar la atención de una muy buena obra. Como ustedes pueden ver, la infraestructura de estas placahuellas, pero además lo curioso de tener una redoma y una intersección importante con placahuellas aquí en esta zona como es la 5.000. Otros 480 millones de pesos se garantizaron para la construcción de 40 baterías sanitarias en las veredas Orozco, Palo Gordo, la 5.000 y El Hoyo, que desde hace mucho tiempo habían solicitado esta inversión.